va para ti, resulta que va a aparecer hoy jueves 8 una relación de un amante del pasado que ahora nos toca, ahora habría que ver también que contentito estamos, pero si se fue, fue por algo, entonces Almita hay que tener cuidado porque se nos va el amor, la energía o el dinero, habría que vigilar algo, y exactamente, entonces nosotros, y sabes que te doy el tip, es alguien Géminis más chico que nosotros, así que tendríamos que ver, y dije chico, en cuanto al trabajo, a una persona a veces inmadura, o alguien que se alejó, o una persona que quería sociedad, o alguien que buscaba una alianza, el caso es que no funcionó, bueno, quedan advertidos entonces que debemos estar alerta, porque nuestro signo está junto al sol, y ya había explicado, está por otro lado inversiones, pongamos caso a eso, una persona poderosa, un leo, alguien capricornio, que eso sí, nos pueden beneficiar.